Queremos tener un México más honesto y libre de corrupción. Por ello, en colaboración con los diversos organismos de la sociedad civil, el sector público y expertos, hemos desarrollado este movimiento social, que tiene como objetivo generar mayor conciencia sobre la importancia de la honestidad como herramienta para disminuir la corrupción. Señor Presidente, señores y señoras, esta mañana es un placer presentarles la primera fase del Movimiento Verdaderos Mexicano. Con la campaña Somos Incolumplibles.